y la mayor cantidad de talentos, y no solo producirlos, sino también exponerlos acá para ver qué nos pueden dar en este tipo de niveles, y la verdad es que el balance fue muy positivo. Justin, nada más, en resumen, el tema de cuando esté incorporado los 10 jugadores que hacen falta, 10, 11 jugadores, ¿esa prisa del equipo usted quiere tener así de fuerte o aún esperaría ver algo más? No, yo creo que aquí en estos momentos estamos asegurándonos de tener un plantel bastante fuerte, un plantel en cantidad y en calidad, que realmente pueda competir con autoridad los tres torneos que tenemos, Copa, Torneo Nacional y la Conga Champions, así que vamos por partes, fase 1, probar de qué están hechos los que no han venido jugando regularmente, y los jóvenes, comprobar que las divisiones menores están trabajando bastante bien, segundo paso, cuando ya se incorporen los jugadores seleccionados más los lesionados, ya viene un trabajo táctico completo sobre algunos detalles que queremos ver, y ya después tenemos la conclusión de cuáles son los perfiles ideales para tener un plantel extenso, lo suficientemente extenso, completo, y sobre todo, pues que tengamos una solidez, que no haya tanta diferencia entre quienes juegan y quienes no, y sobre eso pues estamos trabajando, y estaríamos trabajando ya para la fase 3, tener entre 16, 17, 18 jugadores, que en cualquier momento puedan ser titulares, y que sea quien sea, vamos a tener muy buenos resultados, y vamos a empezar a trabajar sobre ya la parte competitiva, que es la última fase. ¡Gracias!